Bájate la braga, vamos a moverlo como Lady Gaga La que se embriaga con el desprecio de la saga Primero tira, luego amaga Su picheo naufraga, su duda me indaga Su picheo naufraga, su duda me indaga Así toda la luz se apaga No tengo dudas en que quiero amarte Llevarte a un lugar que se yo Voy a hacer que llegues delirante Regresar no vas a querer nunca Y me vas a decir por qué no te encontré antes ¿Dónde estuviste? Ya yo no quiero testigos Esto es de frente al odio ¿Dónde estuviste? Te estuve buscando por cielo y tierra, tierra ¿Sabes para qué te tengo? No voy a soltarte porque eres lo que estoy buscando Lo que yo necesito, necesito Primero tira y luego amaga Su picheo naufraga, su duda me indaga 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 Así toda la luz se apaga Nay, nay Así toda la luz se apaga Nay, nay Tres, 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 tres Para celebrar, vamos a moverlo como, vamos a moverlo como, vamos a moverlo como, vamos a moverlo.